Escuchas Brain2Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de la esquizofrenia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain2Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de uno de los trastornos mentales más conocidos y más severos e incapacitantes que existen, la esquizofrenia. En este capítulo hablaremos de los síntomas, las causas y el tratamiento de este trastorno mental, además de que tendremos un caso práctico para ver cómo la esquizofrenia surge y afecta la vida de una persona. La información para construir este episodio fue extraída de la última versión del manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales y del libro de David Barlow y Mark Durant, Abnormal Psychology and Integrative Approach. Antes de comenzar me gustaría agradecer a todos y a todas quienes escuchan este podcast. Ya hemos superado las 500 reproducciones y sé que podemos seguir creciendo como comunidad. Te pido por favor que compartas este podcast con quien tú quieras para que cada vez seamos más. Igual sabes que me puedes escribir por Facebook o por Instagram si tienes sugerencias para próximos episodios o cualquier duda o comentario que tengas. La esquizofrenia es un trastorno muy complicado. Algunos síntomas de este trastorno son muy diferentes entre sí. Una persona puede desarrollar esquizofrenia de una manera y otra la puede desarrollar con características y una severidad totalmente distinta. Es por eso por lo que se dice que la esquizofrenia es un trastorno heterogéneo. Por esta razón a lo largo de la historia la esquizofrenia ha sido un trastorno incomprendido. Solamente hace unas décadas han habido avances para entenderla y tratarla de manera efectiva. Actualmente se sabe que las personas con este trastorno psicológico pueden presentar tres tipos de síntomas. Los positivos, los negativos y los desorganizados. En primer lugar, los síntomas positivos son los que distorsionan la realidad de las personas. Este es el caso de las alucinaciones, es decir, ver, escuchar, oler o sentir cosas que realmente no están allí. Este también es el caso de los delirios, que son creencias usualmente extravagantes, extremadamente arraigadas y que no cambian ni siquiera después de mostrar pruebas contundentes en su contra. Una persona puede tener delirios persecutorios en los que piensa que es perseguido por una o más personas. Puede tener delirios de referencia en los que cree que las personas y las cosas que lo rodean están tratando de mandarle un mensaje oculto. También pueden tener delirios de grandeza en los que se piensa que se tiene habilidades o posiciones excepcionales cuando realmente no es así. También se puede tener delirios erotomaníacos en los que se está convencido erróneamente de que una persona está enamorado de él o de ella. Están también los delirios nihilistas en los que se cree que va a ocurrir una gran catástrofe y los delirios somáticos en los que se tiene preocupaciones infundadas sobre su propia salud. Por otra parte, están los síntomas negativos de la esquizofrenia. Estos síntomas se refieren al déficit o a la ausencia de ciertas capacidades. Por ejemplo, las personas con esquizofrenia pueden tener una expresión emotiva disminuida. Esto quiere decir que no muestran emociones cuando se esperaría que lo hicieran. Ellos, a pesar de que experimentan una emoción, no pueden expresarla ni con gestos faciales ni con el tono de su voz. Muestran una afectividad completamente plana. Otros ejemplos de síntomas negativos son la bulia, que es la incapacidad de iniciar y persistir en una actividad, incluyendo las actividades de cuidado personal. La alogia, que se refiere a la ausencia casi completa del habla. La anedonia, o sea, la falta de la experiencia del placer. Y la asocialidad, por lo que no muestran ningún interés en las interacciones sociales. Finalmente, una persona con esquizofrenia puede desarrollar los llamados síntomas desorganizados, que son dificultades en el lenguaje, por lo que su discurso es muy difícil entender. Dificultades en la afectividad, por lo que su estado de ánimo no corresponde con el contexto en el que se encuentran. Y la catatonía, que se refiere a que estas personas se quedan completamente paralizados por largos periodos de tiempo, o por el contrario, agitan partes de su cuerpo violentamente. Para diagnosticar a una persona con esquizofrenia, estos síntomas positivos o negativos deben estar presentes por mínimo seis meses. Es común que los síntomas aparezcan entre la adolescencia tardía y los 35 años. El inicio de estos síntomas puede ser brusco, pero en la mayoría de los casos se presenta un desarrollo lento y gradual. Normalmente, una persona con esquizofrenia no desarrolla absolutamente todos los síntomas que mencioné, pero cualquier combinación de estos síntomas tiene resultados desastrosos para la vida de cualquier persona. Vamos a ver un caso clínico para acercarnos a la esquizofrenia de manera más práctica. Ernesto es un joven de 25 años. Él es el mayor de dos hermanos y creció en una familia de clase alta. En su primaria y secundaria, aunque no sobresaliente, era buen estudiante, pero le era difícil entablar relaciones con sus compañeros. Era un niño tímido y prefería estar solo dibujando. Después de que Ernesto terminó la secundaria, entró a estudiar arte en una de las universidades más prestigiosas de su ciudad, y en este punto de su vida, sus habilidades sociales no habían mejorado mucho que digamos, y aunque era muy dedicado a sus estudios, aún permanecía aislado de sus compañeros. Hace dos años, cuando Ernesto llevaba un año en su carrera, la situación financiera de sus padres se complicó, y la situación en su casa estaba algo tensa, además de que tuvo que parar sus estudios por un semestre ya que no había el dinero para pagarlos. En este periodo de tiempo, sus padres empezaron a notar que el comportamiento de Ernesto era un tanto extraño. Él hablaba solo, casi no interactuaba con sus padres o con su hermano, y cuando lo hacía era difícil entenderle. Ellos decían que él hablaba de manera muy enredada. Pasados seis meses, Ernesto tuvo la posibilidad de regresar a la universidad y retomar sus estudios, pero él se negó rotundamente. Él le dijo a sus padres que unos seres de otro planeta lo habían contactado y se comunicaban con él telepáticamente. Le decían que no podía regresar a la universidad porque si lo hacía, lo iban a secuestrar. Ernesto decía que escuchaba las voces de estos seres y se sentía perseguido por ellos. Además, él decía que había un satélite apuntando directamente a su casa para saber todo lo que él hacía. Aparte de esto, sus padres y sus hermanos veían que Ernesto permanecía horas en una misma posición en su cama, no quería bañarse, apenas comía y no quería hacer otras actividades que antes disfrutaba. Al principio, los padres de Ernesto creyeron que esto solo era un capricho y por temor a lo que otras personas puedan pensar de su hijo, no hicieron nada al respecto. Pero, después de seis meses más de esta situación y viendo que Ernesto cada vez actuaba más erráticamente decidieron buscar ayuda. En este caso podemos ver claros indicios de que Ernesto sufre de esquizofrenia. Hay una presencia de alucinaciones auditivas, delirios, tiene alterado el lenguaje, presenta bulia y su vida y la vida de las personas que lo rodean se han visto muy perjudicadas. Es claro que Ernesto necesita tratamiento especializado. Ya vimos que la esquizofrenia es un trastorno muy serio y con unas consecuencias muy graves, pero ¿cuál es la causa de que una persona tenga una alteración tan abrupta de lo que piensa, siente y hace? Pues, todo indica que la esquizofrenia es un trastorno causado casi por completo por alteraciones biológicas. Es cierto que se ha descubierto que los eventos estresantes de la vida de una persona pueden detonar la aparición de la esquizofrenia, o que las personas que usan desde edades tempranas y en altas dosis marihuana tienen más posibilidades de desarrollar esquizofrenia, pero se sabe que la clave del origen de este trastorno es biológica. Por ejemplo, se ha encontrado que el sistema del neurotransmisor de la dopamina está demasiado activo en las personas con esquizofrenia. También se sabe que la estructura de los ventrículos cerebrales es anormalmente grande en estos casos, lo que podría estar indicando que algunas zonas cerebrales han sido dañadas o atrofiadas. Además de esto, hay estudios genéticos que señalan que entre más genes se comparta con una persona que tiene esquizofrenia, existen más probabilidades de desarrollar este trastorno psicológico, y que entre más severos sean los síntomas de los padres, mayor serán las probabilidades de desarrollar este desorden para los hijos. A pesar de que aún no se sabe con exactitud de qué manera los genes ocasionan los síntomas característicos de la esquizofrenia, es evidente la asociación entre este trastorno y un mal funcionamiento del sistema nervioso. Debido a que la esquizofrenia ha sido tan incomprendida, su historia ha estado marcada por tratamientos que se podrían considerar inhumanos, e incluso podrían ser perfectamente métodos de tortura. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que existía una piedra de la locura que se alojaba en la cabeza, por lo que abrían el cráneo de las personas y removían un fragmento de masa encefálica. Esto claramente con instrumentos rudimentarios y en unas condiciones muy insalubres, por lo que muchos de los pacientes que intervenían fallecían poco después de este procedimiento. Más adelante en la historia se llevaban a cabo lobotomías, que eran procedimientos quirúrgicos en los que se pasaba un picayelo por la cavidad ocular, esto para cortar fibras cerebrales que conectaban el lóbulo frontal con el resto del cerebro. Afortunadamente estas técnicas quedaron en el pasado y se han encontrado otras maneras para tratar esta enfermedad. Ya que este trastorno tiene un componente biológico, se debe intervenir en el mal funcionamiento del sistema nervioso a través de medicamentos llamados neurolépticos. Estos fármacos han logrado reducir las alucinaciones, los delirios y los síntomas negativos de la esquizofrenia. Algunos de los más conocidos son la ketiapina, la clozapina y la risperidona. Algo importante en estos tratamientos farmacológicos es que se debe cumplir de manera regular y disciplinadamente, de lo contrario su efectividad disminuirá de manera significativa. Pero hay un inconveniente muy grande para que las personas usen de manera consistente este tratamiento, los efectos secundarios. Y es que estos pueden incluir aturdimiento, visión borrosa, resequedad de la boca, temblores, movimientos involuntarios como las personas que tienen Parkinson, motricidad lenta, hinchazón del rostro y la boca y movimientos involuntarios del rostro. Y sí, los neurolépticos están lejos de ser perfectos. Estos medicamentos no son 100% efectivos y ni hablar de esos efectos secundarios tan molestos. Sin embargo, es un tratamiento que reduce los síntomas de la mayoría de las personas y es un tratamiento mucho más seguro y efectivo. Por otra parte, complementario a estos tratamientos farmacológicos, existen tratamientos psicológicos que pueden contribuir a que una persona con esquizofrenia pueda lidiar de mejor manera con su trastorno. Por ejemplo, fortalecer sus habilidades sociales y promover el autocuidado, incluyendo el ajuste al tratamiento e identificar las señales para buscar ayuda profesional cuando lo necesiten. Realmente, cuando una persona está sufriendo este trastorno, necesita de profesionales calificados para que así pueda afrontar esta situación tan difícil con la asistencia adecuada. En este capítulo hemos hablado sobre los síntomas positivos, negativos y desorganizados de la esquizofrenia. Y también vimos las causas y el tratamiento de este trastorno. La esquizofrenia es un trastorno que afecta gravemente a las personas quien la sufre y a quienes están a su alrededor. Además, estas personas han sido estigmatizadas, lo que hace mucho más difícil lidiar con estos problemas. Es muy importante que se continúe con la investigación en la salud mental para comprender estos trastornos y de esta manera encontrar una solución a los problemas que implican. Para finalizar, las recomendaciones de esta semana son dos películas. Hay tantas sobre esquizofrenia que no pude escoger solo una. La primera es Una mente maravillosa. Esta película retrata de manera más detallada y fiel el caso de una persona con esquizofrenia. Y la otra es una de mis películas favoritas. Y aunque su tema principal no es la esquizofrenia, está ejecutada de manera magistral. Esta película se llama La Isla Siniestra. Es espectacular. Muchas gracias por llegar hasta aquí, de verdad lo aprecio muchísimo. Déjame saber qué te pareció el episodio escribiéndome por Instagram o por Facebook y dime si quieres que hablemos de un tema que te llame atención en los próximos capítulos. Por favor, comparte este podcast para que este proyecto siga creciendo. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.